¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando súper bien el día de hoy. Tenemos nuevo video tutorial relacionado con la instalación de los Google Play Service en dispositivos Huawei que no vienen ya instalados de fábrica. Este es uno de varios videos, ya que voy a hacer una tipo playlist, lista de reproducción, con todos los métodos que actualmente existen, los que yo recomiendo, y evidentemente actualizar algunos que ya tienen como 4 o incluso 6 meses en que los cree. Pero este método sí o sí es nuevecito, tal vez sea algo similar a otros métodos, pero este método en específico es el único en donde me ha podido funcionar Chrome, Wizz, Lineo, bueno, Diddy ya funcionaba, pero aquí lo puse como extra, y en sí toda la arquitectura de Google. Por ejemplo, vamos a abrir Chrome, como ven está funcionando sin problema, Wizz, funcionando sin problema, la aplicación de Google, e incluso la búsqueda por voz. Como ven, está funcionando la búsqueda por voz, y como les dije, las demás aplicaciones. Entonces, si te interesa saber en qué consiste este método, varias recomendaciones, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido con un celular de Huawei, te invito a que te quedes en este video, te dejo con el tutorial. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer un paréntesis de para quién va dirigido el tutorial. Este tutorial está dirigido para las personas que necesitan ejecutar Wizz, Lineo, Google Meet, Google Drive, Google Maps, o sea, todas esas aplicaciones que te sale la notificación pidiendo los servicios de Google para ser ejecutados. No caigas en el error de muchos usuarios que me han estado pidiendo los Google Service, nada más para instalar todas estas aplicaciones que ves en mi home, cuando todas estas aplicaciones se ejecutan sin los servicios de Google. Lo digo porque he visto gente que instala en GSpace, en VMOs, o en Orplay, aplicaciones como Messenger, Facebook, WhatsApp, Spotify, Telegram incluso, y están cayendo ahí en un error porque son aplicaciones que tú las puedes instalar sin problema por medio de APK, o como recomendación, esta aplicación que se llama Aurora Store, la cual cuando inicies sesión con tu cuenta de Google vas a poder instalar las aplicaciones que ya habías instalado y comprado en dispositivos anteriores. Entonces, aclarando todo este punto, ahora sí vamos a iniciar bien con el tutorial. Insisto que va dirigido a todas esas aplicaciones que te piden la certificación de Google para ser ejecutadas. Bueno, entonces, primeramente, la herramienta que van a utilizar sí o sí va a ser Telegram, porque digamos que va a ser el intermediario entre una aplicación y digamos que la otra que vamos a instalar. Primeramente se van a meter a el videíto en YouTube. Imaginemos que este es el video, de hecho también es un video para instalar los servicios de Google. Si les interesa verlos se los voy a dejar en los comentarios o en una tarjetita. De aquí se van a ir a comentarios y donde dice fijado por caída tecnología le van a dar en más información. Y se van a meter sea al canal o al chat de Telegram para que puedan descargar los archivos. Por eso les digo que esta va a ser como la herramienta intermediaria entre todo este proceso. Entonces pulsan en el canal. Si no se les abre en automático la aplicación de Telegram, le dan en View in Telegram. Evidentemente, si no has instalado Telegram, te recomiendo que la instales. Una por el proceso y segunda, porque en Telegram compartimos demasiados mods y aplicaciones que por lo general no se pueden compartir en grupos de Facebook. Y en automático te va a aparecer la miniatura de este video que estás viendo. Entonces ya que hayas ubicado estos archivos, aquí voy a hacer una diferencia. En el procedimiento de VMOS, a muchos dispositivos que eran de plataformas 32 bits, nunca se les instaló el VMOS Pro porque decía que no lo aguantaba. O si se les instalaba, al momento de aparecer la opción para el emulador de Google Service, en ese momento les desaparecía. Aquí hay que hacer hincapié porque si tu dispositivo no soporta la versión de 64 bits, vas a instalar la de 32 bits. Esto sí ya va a depender de cada dispositivo. Pero yo te recomiendo que primero instales la de 64 y si te funciona bien, ya la dejas. Pero si ves que se te está trabando mucho, que tu celular se está calentando mucho, instala la versión de 32 bits. En mi caso es un dispositivo gama alta, es un Huawei P40 y voy a instalar la versión de 64 bits. Ya que hayas descargado estos 5 archivitos, ahora sí le vas a pulsar y vas a instalarlo. En dado caso de que Telegram te pida permisos para poder instalar aplicaciones, simplemente le concedes los permisos. Igual te voy a dejar en una parte del video una demostración de lo que tienes que hacer. Ya que hayas instalado la aplicación, le vas a dar en abrir, te va a aparecer esta pantalla. Hay personas que piensan que las aplicaciones por ser chinas te van a robar tus datos. Entonces aclaro aquí, esta aplicación incluso está detectada por los Huawei Mobile Service. Esta aplicación es segura, no tengas miedo, aunque veas letritas chinas, no te preocupes, es una aplicación segura. Y de hecho ahorita lo vamos a cambiar de idioma para que le puedas entender. De hecho te voy a dejar al lado de la pantalla que estoy grabando, la captura de pantalla pero traducida de la aplicación. Entonces de aquí le vas a dar en el botoncito azul, scroll hacia la izquierda, otra vez hacia la izquierda. Aquí le vas a pulsar en el botoncito de abajo, luego aquí en el botoncito azul. Le das acceso a dibujar encima de otras aplicaciones. Esto en otras palabras es por ejemplo lo que hace Messenger que te aparece como una burbujita en la pantalla cada vez que te llega una notificación. Bueno, lo activas, te regresas, pulsas en esta partecita como letritas azules chinas. Le hacen permitir, 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 permitir y se va a empezar a iniciar la aplicación. Aquí simplemente vas a pulsar en este botoncito azul, otra vez en el botoncito azul. Vas a ver que te va a aparecer todo en chino, lo vamos a cambiar de idioma. Le vas a pulsar en este iconito que aparece de ajustes. Entonces le vas a pulsar aquí. Aquí de todas estas opciones simplemente te vas a ir a la penúltima, que es del lenguaje, y lo vas a cambiar a inglés. Cuando te salga esta notificación vas a pulsar las letritas que están del lado derecho. Le pulsas, se va a iniciar la aplicación y cuando inicie te vas a dar cuenta que ya va a cambiar de idioma. Ahora, aunque ya veas aquí el iconito de Play Store, espérate, espérate, porque tienes que hacer un par de cositas más antes de meterte a la aplicación a ingresar tu cuenta. Primeramente vamos a cambiar ahora el idioma de inglés a español. Aquí lo que vamos a hacer es dirigirte al apartado de ajustes, pero de la maquinita virtual. Es de hecho muy similar a VMOs. Entonces se van a ir a la configuración. Aquí van a buscar donde diga lenguajes, obviamente en inglés. Le van a pulsar. Lo van a pulsar en lenguajes. Le van a pulsar en añadir lenguaje. Y pues aquí ya van a seleccionar el que ustedes quieran. En mi caso es Español México. Entonces lo voy a pulsar. Ya que se les haya agregado con estas tres rayitas, el idioma de Español México lo van a poner encima del idioma inglés. Y como pueden ver ya se cambió de idioma. Ok. Aprovechando que están aquí, se van a meter a ubicación. Y le van a dar en modo. Luego en precisión alta. Se regresan. Se regresan. Y aquí ya no vamos a mover nada. Ahora otra vez se van a meter al iconito de ajustes. No de la máquina virtual, sino de la aplicación, que es esta. Van a verificar que los Google Mobile Service estén activados. Como pueden notar, aquí ya está activado. Se regresan. Y aquí pues ya en dado caso de que seas un usuario que ya conoce este tipo de opciones que te pone aquí la aplicación. Por ejemplo, en Display. Para que a mí se me vea bonito, yo voy a configurar de acuerdo a la resolución que tiene mi teléfono para que se vea, en mi caso, estético. Si tú le sabes a todo esto, pues está bien. Pero te doy un ejemplo claro. Simplemente tienes que buscar la resolución de la pantalla de tu equipo. La ingresas y ya cuando la ingreses activas estas dos opciones. Te va a pedir que reinicies. Y tú solito te vas a dar cuenta que ya se va a ver más como que HD. Así ya vamos con los pasos para poder ingresar a la Google Play Store. Primeramente van a deslizar hacia arriba. Se van a meter a esta aplicación. Se llama VIA. Ya cuando estén adentro, se van a ir a la barrita de búsqueda. Si les aparece esto de 404, no se preocupen. No pasa nada. Aquí nos interesa meternos a la barrita superior. Se les va a abrir un teclado de este estilo. Para cambiarlo, pulsan en el iconito donde hay un teclado precisamente. Y aquí de todos estos tecladitos van a seleccionar el que dice EN. Pero si notan, hay dos que dicen EN. Y en el iconito hay un teclado que parece que tiene las letritas y un espacio. Entonces seleccionan ese. Ya les va a parecer más amigable el teclado. Y ahora van a buscar Google. Se van a meter en el primer resultado. Les va a parecer raro. Van a pulsar en ese como link que dice Google.com.hk. Ahora ya está otra vez, pero el buscador. Ahora sí de Google. Y aquí otra vez van a buscar Google. Ya les va a aparecer el Google de su región. En mi caso es México. Entonces pulsan ahí. Y lo que van a buscar es Telegram APK. Y yo recomiendo que lo instalen desde esta página. Se llama Updome. Le vas a dar en última versión. Descargar. Y le voy a dar en aceptar. Pero hay gente que les llega a salir un error como este. No se preocupen. Se tienen que regresar. Y le tienen que volver a pulsar en descargar. Y le voy a dar en aceptar. Aquí se van a ir a las tres rayitas. Partí inferior. Luego hay a Don't Once. Y van a instalar la aplicación de Telegram. Le van a dar en abrir. Empezar a chatear. Español. Permitir. Aquí van a poner su número. De aquí. Se van a meter al grupo que se metieron de Kyra. O sea. Se van a ir a la parte superior derecha. Tres puntitos. Van a pulsar en buscar. E ingresar las dos palabras claves. Instalar. Google. Pulsar en buscar. Les va a aparecer otra vez esta sección. Pero aquí lo que nos interesa es Play Store. Van a instalar. Le pulsan en finalizado. Y ahora sí. Ya pueden ingresar a Play Store. Aquí le van a dar en confirmar. Ahora sí. Aquí ya se sabe todo este proceso. Le dan en acceder. Ingresan su cuenta. Luego la contraseña. Le dan en aceptar. Aquí como pueden notar. Ya está la Play Store. Actualizada. La última versión. De hecho por eso les dejé el APK de Play Store actualizado. Para que ingresaran una actualización. Y tuvieran esta interfaz de Play Store. Antes de que se pongan a instalar todas las cosas que quieran. La aplicación que les dejé aquí. Esta que se llama Aurora Store. Técnicamente es. Para que si ustedes compran una aplicación. Por ejemplo. Esta aplicación de iOS 15 Black y Compact. Si notan ahí dice comprado. Es porque esta aplicación yo la compré en la Google Play Store. Lo bonito de Aurora Store. Es que si inicias sesión en tu cuenta. Y detecta que esta aplicación estaba. Ya en el sistema de compras de tu cuenta. Al momento que te metas a Aurora Store. Busques la aplicación. Es esta. Aunque te pida aquí. Que la tienes que comprar. Vean esta magia. Ustedes simplemente le pulsan. Obtiene los metadatos. Y ya se empieza a instalar. Por eso les digo. Que si las aplicaciones. Se ejecutan como estas. Y los servicios de Google. Instálenlas en su home de Huawei. Entonces sigamos con. La aplicación. Esta que es la que más nos interesa. O sea la que es similar a. Pero corregida y aumentada. De mejoras. Voy a instalar varias aplicaciones. Para que vean como se ejecutan. Y evidentemente. Para que vean que hay muchísimas aplicaciones. Que no se ejecutan sin los servicios de Google. Como WIS. Que en esta aplicación. Se ejecutan sin problema. Entonces voy a pasar el video. Voy a instalar varias aplicaciones. Y van a ver todas las aplicaciones. Que instale en 3, 2, 1. Aquí como pueden notar. Ya instalé todas las aplicaciones. Me tomé incluso la libertad. De instalar un launcher. Para que sea más estético. Y pues vamos a comenzar. Con aplicaciones que no se ejecutan. Sin servicios de Google. Empezamos con Google Chrome. Como se ejecuta sin problemas. Seguimos con WIS. Igual se ejecuta sin problemas. De hecho ya detectó mi ubicación. Lo mismo con Didi. Ya detectó mi ubicación. Google Maps. Igual detectó mi ubicación. Incluso como pueden notar. Arriba. Está el iconito de mi cuenta. Lineo. También ejecutándose sin problema. Google Meet. Duo también sin problema. Calendario de Google. La aplicación de Google. Como no. YouTube. Que de todas maneras. Hay manera de ejecutar YouTube sin servicios de Google. Gmail. Google Play Juegos. Drive. Y como pueden notar. La mayoría de aplicaciones de Google. Y misma dinámica que en VM2. Esta cosita. Si la estiran para acá. Se pone su home normal. Si la vuelven a deslizar. Y aparece su otro home. Entonces. Ojo. Como pueden notar. Yo descargué. Solo las aplicaciones de Google. Que no se ejecutan. Y en mi home normal. Tengo todas las aplicaciones. Que sí se ejecutan. Hasta aquí el video. Espero te haya funcionado. De ser así. Suscríbete. Para seguir subiendo soluciones. Dale like. O dislike. Comenta si te gustó. Si no te gustó. Y sin más que decir. Chao.